Hoy se hace presente un nuevo latín Llega una esperanza de amor al corazón Se te abren las vueltas de un mundo real Atrévete a luchar contigo y el mundo no dejará de girar Ven, te invito a soñar, a venir, a cantar Ven, te invito a creer que aunque la paz Que no es la guerra, vale la pena vivir Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te espera Abre tus ojos y comienza a amar Este mundo para ti, una oportunidad de amar, conocer y servir Piensa siempre, de suave, aprende a ser feliz así Y el mundo no dejará de girar Ven, te invito a soñar, a venir, a cantar Ven, te invito a creer que aunque la paz Que no es la guerra, vale la pena vivir Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te espera Abre tus ojos y comienza a amar Y mi Dios no confía Porque Dios confía que tú eres capaz De construir un mundo fundado en amor Atrévete a luchar con fe y el mundo no dejará de girar Ven, te invito a soñar, a venir, a cantar Ven, te invito a creer que aunque la paz Que no es la guerra, vale la pena vivir Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te espera Abre tus ojos y comienza a amar Ven, te invito a soñar, a reír, a cantar Ven, te invito a creer que aunque la paz En esa tierra vale la pena vivir Ven, te invito a creer que aunque la paz Ven, te invito a creer que aunque la paz